Hola, hoy vamos a hacer sirope de chocolate. Bueno, hoy esto está muy lleno, pero es que estoy aquí, acabo de guisar una ternerita muy rica, estoy aquí guiada. Vamos a hacer una receta que da muy rica para nuestros postres. Lleva 200 de azúcar moreno. Yo he comprado este Lidl, que la verdad tenían de la marca azucarera y era mucho más oscuro y este cuando he leído es moreno de caña, es de África, es más clarito y la verdad que me ha encantado porque yo esta ya la he hecho y me ha gustado mucho. 60 de colacao, cualquier colacao que tengáis, 250 de agua, una pizquita de sal, un poquito de azúcar vainillado, de esencia de vainilla, perdón, y 60 de miel. Bueno, lo primero, vamos a poner los óleos, vamos a poner el azúcar, los 200 de azúcar, los 60 de cacao, una pizquita de sal, un chorretito de esencia de vainilla, si no tenéis, le podéis poner un poquito de azúcar vainillado y le vamos a poner 60 de miel. Vamos, con cuidado porque esto, cuando se dispara, ya llega el precio y se ha pasado. Ahí. Bueno, 70, da igual, estará un poquito más dulce. De todos modos, el que he hecho estaba al dulzor, vamos, exacto. Y vamos a echar los 200 de agua. 250, perdón. Ahora lo que haremos y vamos a moverlo un poco para mezclar bien. Bueno, ya está. Y ahora vamos a elegir 20 minutos varoma al 3,5. A los 10 minutos, el cubilete lo vamos a dejar así. A los 10 minutos lo pondremos así. ¿Vale? Pues lo vamos a poner al 3,5. Recordad, a los 10 minutos así. ¿Vale? Para que evapore. Bueno, ya tenemos listo el silope. A los 10 minutos, como dije, lo puse así, así torcidito. Y sobre todo, sobre todo, cuidado porque esto quema muchísimo. Pero que mucho. Y el azúcar caliente quema. Así espesito como está ahora. Bueno, pues aquí tenemos el sirope. Lo pondremos aquí a enfriar. Agarrará unas cuantas horas en enfriarse. Ya veis que así ya está espesito. ¿Eh? Bueno, veis, si la jaja queda estupenda, ¿eh? No se pega tiempo que se ha dado justo. Ahora está muy líquido. Pero yo aquí tengo uno que hice ayer. No lo he llegado ni a meter en la nevera, ¿eh? Entonces quiero que veáis lo espesito lo que queda. ¿Veis? Que lo queréis más espesito, le doy un poquito más de baroma, un poquito más de tiempo. Pero yo digo que lo he tenido, esto lo hice anoche, y lo he tenido 24 horas, pero aquí, aquí mismo, ¿eh? En el mármol. Lo ponemos en la nevera, pues seguramente que no partezanas. Bueno, pues este lo cerraremos cuando esté frío. Y aquí tenemos sirope de chocolate para endulzar nuestros postres. Pues venga, espero que lo hagáis y que os guste. Tiene un sabor muy, muy rico a chocolate. Muchísimas gracias y hasta mañana como siempre. Bueno, amigos y amigas, si os ha gustado este vídeo, sobre todo, dadle al dedito para arriba y compartir. Y para cualquier cosa, debajo, aquí en la cajita de información, el es mi número de móvil. Y comentar, sobre todo, comentar. Venga, hasta luego.